¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Hoy estamos de nuevo en Hablemos de Guantes. Vamos al intro. Así es amigos, un nuevo capítulo de Hablemos de Guantes. Muchísimas gracias por su apoyo en esta sección. Esta vez traemos una sorpresa, creo sorpresa para todos. Nike lanzó este modelito a un precio que pues creo que nadie debería dejar pasar. No sé si aún esté, nosotros pudimos aprovecharlo y creo que es una gran oportunidad para probar un guante top, un guante profesional. Igual aquí lo menciona en la caja, es su gama Elite. Creo que no sé si fue planeado, no sé si fue un error. Porque inclusive el modelo Victory, que es el modelo más abajo de este, está más caro. No sé, como les comento, si fue algún error de Nike, pero muchos ya lo están aprovechando. Lo publicamos por ahí en Instagram. Si no nos siguen, aquí se los dejamos para que estén al pendiente de este tipo de cosas. Hoy vengo a hablarles del guante, recomendaciones. Creo que más allá de su uso, es algo, como les comento, creo que la oferta no se podía desaprovechar. Ahorita les vamos a hablar quizá de algún tipo de cuidado. No vamos a hablar tanto de armado. Ya hay un videíto, aquí les dejo la etiquetita, ya hay un videíto de este guante que se subió en su tiempo cuando se lanzó. Por ahí nos lo proporcionó uno Keeper Shop. Hoy tenemos la oportunidad de tenerlo. Lo vamos a probar. Igual déjenos en los comentarios si ya lo tienen. Te hicieron, aprovecharon la ofertita o si lo van a checar a ver si todavía está. Y si quieren que lo probemos, déjenos un like. No me gusta poner metas de like, pero si el video es muy apoyado con sus likes, lo vamos a estar probando en campo. El agarre lo pueden ver en nuestra cuenta también de TikTok. Ya lo subimos por ahí. El agarre creo que está por demás mencionarlo. La gama alta de Nike siempre tiene un agarre excepcional en cualquiera de sus modelos. Este no es la excepción. En cuanto a estructura, creo que es lo que nos sorprendería más el color. Pues la verdad este colorcito está bastante bonito. Me agradó bastante. No sé si a cámara se vea, pero este es un azul como metálico que resalta bastante, bastante padre. Como les comento, el grip, aquí lo pueden apreciar. El grip de Nike siempre va a ser de lo mejor. Recomendaciones, creo que para hablarles más a fondo de este guante, como les comento, ya lo hicimos en el video pasado. No cambian, solamente cambian los colores. Ya ven que este tipo de marcas suelen solamente cambiar sus colecciones a como van saliendo también con los tachos. De ahí en más no cambia el modelito. Yo creí que sí, perdón. Por ahí lo habíamos pedido. Inclusive ya llegamos a sentir el otro. Lo habíamos pedido en una talla menos y no nos ayudó. Lo tuvimos que cambiar. Cambiamos a 9.5. Se venden medias tallas de este modelito. Como les comento, aún hay pares en existencia, en stock. Ahí lo pueden apreciar. Pedimos 9.5, creo que sería la talla ideal. Solamente es un poquito más largo de los dedos. Pero en cuanto a las sensaciones de palma y de dorso es prácticamente lo mismo. Lo van a sentir muy cómodo. Por ahí hice hincapié en el video anterior, que es un corte distinto. Se sentía diferente. En mi talla lo sentía igual un poquito más corto. Por eso decidí pedirlo .5 más arriba. Pero de ahí en más, nada que mencionar. Quizá es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Por esta parte de aquí, la parte del pulgar, no tiene prácticamente nada en el dorso. Solamente es el textil. Y es lo que da una sensación, sí de ligereza, pero también de que es un guante algo desarmado. Lo comenté. Me lo estuvieron preguntando. Ahora que subí unas fotos a Instagram. Me estuvieron preguntando cuáles eran mis sensaciones. Lo que comenté es que es un guante bastante bueno en cuanto a agarre. Amortiguación también es buena. La espuma es algo gruesa. El dorso, como les dije, nos ayudó bastante. Pero sí creo que hay que tener cuidado en ese sentido. Quizá en algunos agarres, en algunos blocajes. Porque podríamos llegar a lastimarnos muñecas. Inclusive los dedos, como les comento, esto del pulgar. Pues no tenemos ningún soporte. Es de ahí en más. Creo que es algo bastante bueno. Por ahí me lo estuve probando. Como les comento, el modelo anterior. Que fue del que estuvimos también subiendo fotos. Y creo que no hay ningún problema. Lo que me agrada es la muñequera. Es inclusive más larga que las anteriores. El ajuste creo que sí es muy normalito. Esta muñequerita está muy normal a lo que ha traído Nike. Pero en la extensión, en lo largo, creo que es bueno. Es un punto a resaltar. Como les comento, es del 9.5. Es mi talla, creo que ideal. La palma me queda de lo mejor. El dorso también se siente muy cómodo. Látex natural. Obviamente pues está pintado. Y es lo que hace sentirlo un poquito más sintético. Pero se siente también acolchonado. Ayudaría al despeje de puños. Aunque no tanto. Y la palma, lo que sí me sorprendió. Es una palma muy delgadita. A simple vista. Pero ya el tacto se siente algo gruesa. Inclusive el pelotear con balones. Y se escucha la amortiguación. El grip. Pues creo que nada a debatir. Con esta nueva fórmula. Del ACC. El Out Condition Control. Creo que vamos a tener bastante de qué hablar. En las futuras generaciones. Ya vieron el nuevo guante que se lanzó. Ya también la está manejando. Creo que de ahora en adelante. Ya Nike las va a lanzar para todas sus gamas. Recomendaciones. Solamente creo que sería. No diría que es uso exclusivo. De césped natural. Pero si quieres que tu guante te dure. Por lo que es el dorso. Y lo que es la palma. Lo recomendaría bastante. Solamente usarlo en césped natural. Yo sé que muchos de nosotros no podemos. Pero sería un puntito a resaltar por ahí. Nike inclusive en su caja. Lo especifica el grip. Tiene 5 de 5. Y durabilidad tiene 2 de 5. En puntos de Nike. Creo que sería a destacar la durabilidad. Siempre lo hemos dicho. Inclusive Nike lo especifica en sus cajas. Creo que es algo. Es un punto bastante bueno. Adidas no lo resalta. Pero sabemos lo que es. Una palma top de Adidas. Inclusive la 1.0. Pues solamente de mirarla. Y se desgastó. Pero de ahí en más. Es bueno que Nike lo anuncie. Es como recomendación propia también. Lo estoy usando en césped natural. El agarre con el balón. De lo mejor. Un poco húmedo el césped. Y de ahí. Creo que es su uso ideal. Como les comento. No descartamos la posibilidad. De que algunos de ustedes. Inclusive yo. Lo lleguemos a usar en campos sintéticos. Pero si hay que tener. Mucho cuidado. Con la palma. Inclusive también con el dorso. Es un guante delicado. En ese sentido. Pero que si está teniendo una buena técnica. Ya sea de lanza y de caída. Se puede llegar a. A aumentar la vida útil. De nuestro guantecito. Inclusive quitando eso. Creo que. También con ciertos cuidados. A mí en lo personal. No me agrada. Que después de jugar en campos sintéticos. Se le quede la. Como tierrita. A cualquier tipo de guante. De cualquier marca. Yo lo que suelo hacer. Siempre. Siempre que tenga un juego exigido. En sintético. Es llegar. Y lavarlos. O al menos humedecerlos. Limpiar las palmas. Y dejar que se sequen. Porque si no se reseca muy feo. Lo que estuvimos viendo. En videos anteriores. En el guante. Neo de Elite. Lo que les comenté. De las puntas. Eso se hace por la tensión. Del corte. Pero también. Si no tienes. Cuidado. Si no humedeces bien la palma. Se empieza a resecar. De ahí. Como ya se abrió. El látex. Se empieza a resecar. De donde ya está. Así abierto. Y se empieza a caer. A pedacitos. No digo que sea la marca Elite. No digo que sea otra marca. Cualquier marca. Si lo usas así. Si lo dejas resecar. El látex muchísimo. En sintético. Es. Muy malo. Para el látex. Después de algunos usos. Como les comento. Algunos de ustedes. Después de tres usos. Lavan sus guantes. Yo en lo personal. Si es sintético. Y está muy exigido el partido. Si sé que puse la palma. Si sé que el guante. Estuvo chocando. Bastante. Quizá con. Con el caucho. Agarramos el post y también tenía caucho. El balón igual. También tiene. Esa peliculita. Como de tierra. Que se le empieza a pegar. Al guante. Yo si lo recomiendo. Estarlo lavando. Cada que lo usemos. En sintético. En césped natural. Creo que no hay ningún problema. Uno sabe cuánto lo utiliza. Y hasta cuándo le puede dar. Ese mantenimiento. Es en lo que me preguntaban. Bastante. Cómo le haces. Para que tus guantes tengan el grip. Ustedes vieron. En nuestra cuenta. De Tik Tok. Que aquí también. Se las vamos a estar dejando. Cómo levantábamos el guante. Sin tener los guantes puestos. El balón. Perdón. Sin tener los guantes puestos. Es eso. Es también el mantenimiento. Que le da uno. A los guantes. Es bastante importante. No solamente. Va a ser. El que el guante tenga buen grip. El que sea. De buena marca. El que tenga buena palma. Cualquier guante. Creo que puede llegar a. Hacer eso. Y a llegar a ese nivel de grip. Si se le da el cuidado adecuado. Obviamente. Ya va a depender también. De la formulación. De cada marca. Pero de ahí en más. Si le damos el cuidado adecuado. Vamos a tener. El máximo. De nuestro guante. Creo que sería. Como recomendación. Eso. Utilizarlo. Con mucho cuidado. En césped sintético. Sin ningún problema. Vas a tener. Un buen desempeño. En césped natural. Como les comenté. En mi talla. Está. Ideal. Creo que sería. Lo más bueno. Pero una talla. Media talla más. Sería también. Un poquito más cómoda. Estas costuras de aquí. Lo que está entre los dedos. Al terminar la. El corte flat central. Es un poco rígido. Inclusive. Está un poquito más cerrado. Que otros guantes. Y es lo que puede llegar a incomodar. En una talla menos. O en media talla menos. Creo que no sería. Lo más adecuado. Por comodidad. Pero. Si pedimos. Punto. Cinco más arriba. Sería bastante. Bastante cómoda. Ese es también. Un punto. A resaltar. La talla. Creo que solamente. Lo mencioné. En el video. En el primer video. Que hicimos. De este tipo de guantes. Es. Es un guante. Muy justo. Que creo que te da. Una sensación. Por el tipo de corte de palma. Que te queda chiquito. Pero no te queda chiquito. Ese es por el tipo de. De corte. Es un poquito más justo. También por este. Por ver este sobrante. Que queda aquí. Sientes que la palma. Es muy pequeña. Pero no. Igual. En el dorso. Sientes que el dorso. Está muy chiquito. Pero no. Es porque el sobrante. Es bastante extenso. Y inclusive. Pues también. Por lo del pulgar. Pero de ahí en más. Nada. Nada que resaltar. El agarre siempre va a ser el bueno. Cuidados. Excesivos. Diría yo. Al usarlo en campo sintético. De lo demás. Recomendaciones. Solamente eso. Pedir una talla. Un media talla más. Y pues nada. Creo que sería bueno. Hablar de este guante. Una vez. Que lo hayamos probado. Déjenos comentarios. Si quieren que lo probemos. También trae este videito. Para que aprovechen la oferta. Si todavía sigue. Está. 549 pesos. Aunque no me lo crean. 549. En la página de Nike. Directo de Nike. .mx Es lo que también a mí. Me sorprendió. Es un guante. De gama profesional. A ese precio. Pues creo que nadie. Debería dejarlo pasar. Inclusive. Si nos gustan otras marcas. No deberíamos dejar pasar. Este tipo de ofertas. Por ahí lo estuve recomendando. Ya. Algunos que me estuvieron. Preguntando por guantes. Les comenté de esta oferta. Y también. Se hicieron ya. Alrededor de 2 o 3. Que me preguntaron. De este guante. Pues nada. Que aprovechen. Porque pues. Se acaban. Muchísimas. Muchísimas gracias amigos. Por seguir. Un dato adicional. No le voy a Pumas. Bueno. Si le voy a Pumas. Yo le voy. A prácticamente. A todos los equipos de la liga. Siempre que me gusta una playera. Por ahí la andamos trayendo. Esperemos. Les agrade esta. Del club universidad. Y pues nada. Muchísimas. Muchísimas gracias. No tenía nada que ver. Con los guantes. Pero pues tenía que decirlo. Porque ya me han visto aquí. Me han comentado. Que por qué uso. Que si le voy a Tigres. Que si le voy a Chivas. A mí me. Playera que me gusta. Creo que trato de hacerla. Inclusive dependiendo del equipo. Quizá algunos de ustedes. No se sentirán cómodos. Pero de plano. La América. Ese sí. No me va a caer bien. Pero bueno. Nos salimos de un poquito del tema. Muchísimas gracias amigos. Dejáganos un like. Que es bastante importante. Para saber si les gustaba esta serie de videos. Déjenos su comentario. Si quieren que probemos. Estas chuladas en campo. Y muchísimas gracias. Suscríbanse. Que es bastante importante. Para seguir. Con esto en el canal. Todo esto es gracias a ustedes. Gracias a su apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos. En el próximo video.